Manes, manes Mira, voy a enseñaros una cosa, esto ya es el paraíso de Buyer, ¿vale? Comía aquí a tope Ex-Buyer con una cinta de comida Que no para, bueno, ahora tapará Porque la saturó él, mira, mira, es que no puede ni hablar el cabrón Ahí arrancó Tiene la boca llena el tío Conta aquí tu tío Artha Artha que no come nada, ¿eh? No come nada, chaval Yo los gambes las dejo para los demás, igual que su bolsito Mira, chaval, vaya gambeteo, ¿eh? Que te marcaste, ¿eh? Aquí hemos puesto el peaje de las gambas Y ala, a funcionar, ¿eh? Mira, mira, chaval, cómo he ido para allá, chaval Pero respira, hermano Es que parece un calamar, tiene un ojo a cada lado Esto es la primera vez Yo ya la primera vez que vengo a un sitio de estos, tío Que tienen la comida así girando en una cinta Y bueno, no estaban Había una máquina que separaba el plato y tiraba la comida dentro Pues bueno Hoy vamos a empezar el vlog aquí, ¿vale? Vamos a hacer un tour de tarde Tour de bien Para ir al Noukang Y vamos a ir a ver el Barça Sporting con Valores y Humildad Mira, mira, ¿de qué tal? Mira, estoy, por ejemplo, probando el producto nacional de aquí Moritz Sin publicidad O sea, no paga nada Porque ya me pueden pagar cerveces Pero ni eso Y nada, tíos Vamos a ver qué tal se da la tarde A ver si Willer se puede mover cuando salga de aquí O si eres Purs Igual sabes rodando Madre mía En la cinta esa, tío Teletransportado ahí Me cago en la puta Entrenador, tío, chaval Bueno, chavales Estamos metidos en la zona metro Vamos rumbo Noukang con Valores y Humildad Mirad, eh El Spursito tirándome de sudadera Yo llevo la camiseta debajo, ¿vale? Luego la veréis porque quedaré allí Pillamos entradines en una zona Que según Willer Lleon de tanto los ultras A ver, esta gente se ha pensado Que ha cogido el mejor asiento de la historia Y ha cogido el asiento de la bandera Donde no se ve nada Solo se ven banderas Va a ser gracioso Solo digo que gastamos O sea, gasté 284 pavos, eh En 3 en 3 Del partner, eh No está mal Los super chat van ahí Van ahí todos O sea que nada A ver si podemos sacar un vídeo De puta madre allí Salseante Espero un 0-2 fácil Sí, claro A favor del Barça ¿0-2 a favor del Barça? O sea, gana el Barça O sea, eh, tío No confíes en la victoria del Sporting O sea, no confíes Yo soy un confiante, tío Mi puta lo que eres un tonto Ya verás cuando Si la cosa dijo Spurs Si el Sporting puntúa Me baño en el mar hoy Lo dijo, lo dijo, lo dijo Lo dijo, eh O sea, lo dijo Con lo cual Se vi en salsa ¿Qué dijo? Suscribíos a mi canal Dijo Lota Bueno, ya sabéis suscribiros aquí abajo Y al de estos dos guys Que los tenéis abajo también A ver si no me pego una hostia por metro, eh Vaya calor Ojo, eh Con valores Y humildad, chaval En el salido del mundo, chaval Ya estábamos aquí Carlinos Castro titular ¿Qué opinas, tío? A ver si me tengo el Castro me va a alegrar Ojo, eh Carlinos titular, chaval Bueno, chaval Ahí veis el campo, tío Eh, está muy guapo esto así por dentro, eh El Tour Experience, no sé qué Bueno, bueno Que te toquen la maletita, tío Nunca en mi vida lo había pasado, ¿vale? Nunca había pasado un control de... De renta Antes de entrar Vale Y así lo tengo Y guapísimo Guapísimo Pinta bien esto, eh Bueno, ahí veis accesos VIP Supongo otro tipo de acceso o tal ¿Cómo? Eh, aquí llega el furgoneteo, eh No, si no, cuando tú me digas yo estoy ahí Madre mía El que pepi, chaval Vale, vale, me cumple Vale, tédete Ahí arriba se ven palcos, ¿vale? Ahí arriba hay palqueo Tenemos que buscar la puerta 90 y qué? ¿Derecha? Bueno, no, tira por ahí O sea, tiramos por la una y llegará a 90 y pico Ah, vale Claro Eh, me gusta, eh Por fuera esto, eh Hombre, tédete Pinta bonito, eh Cuando digo que es el mejor campo del mundo Porque es el mejor campo del mundo Eh, valor y humildad El mejor con diferencia Valor y humildad, chaval Espérate que hagamos el nuevo Espérate que hagamos el nuevo ¿Qué va a haber estadio nuevo? Hombre, sí Hay dinero aquí en Cataluña, eh Hombre, hay dinero en el Barça Madre mía, chaval En estadio, 100 jugadores no Eh, muy guapo, tío Esto así por fuera Muy guay, tío Roma 2009 El Spa Gastronomic Eh, cervecería es aquí ¿Cuánto te vale una cerveza aquí, manes? Pues 200 euros Tienes que hipotecar media cara No, 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 es estrella, eh No creo que valga más de dos euros Tonto, tonto 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 Tonto, chaval, esto, eh Ojo Catara, ahí Patrocinado con el partner Aquí mesa de... ¿Va a bailar una ahí, Spurs, tío? ¿Bailaba algo ahí? En la gogotera ¿Eh o qué? ¿No? Bueno Aquí veis cervecerías por dentro Eh, muy top, tío Cubala, chaval Cubala, chaval Ojo, eh Ladislau, Cubala, chaval Ojito, eh Muy top, tío Díselo Madre mía, chavales Eh, ¿mola este espacio así que no haya... Ni tráfico ni nada? ¿Miraste qué puerta es? 90 y algo, tío Un espacio norte, era O grada norte o algo así Muy top, tío Gente con camisetas del Sporting, ¿vale? Eh, no me lo invento No me lo invento Hay gente con camisetas Yo voy a quitarla allí Llevo la camiseta, eh ¿Va a quedar a Pecho? Es un puto loco, tío Pecho, descubrir tu grada norte, tío Andrés Catalans, Valores y Humildad Y a tomar por culo todo Díselo Vamos a ver por primera vez el Noucan, chavales Se viene Uy, uy, te va a gustar, eh Se viene, se viene Se vienen los nervios Se vienen los nervios, eh Eh, 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 eh Oh Esto es muy grande, tío Eh, eh, eh Igualito, eh Eh, eh, manes Bueno, te quiero grabar, tío Eh Eh, manes Esto lleva muy grande, eh Esto lleva muy grande, tío Telita, eh, telita Riley Cero, dos Cero, dos Con valor y humildad, chaval Vaya heavy, tío Baja, tío Eh, muy tocho, hay que hacer unas fotos aquí ahora, tío, muy tocho, eh, muy tocho. Tío, pero que mirale, 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 ostia. Mira Nachin, tío. Dale, dale. La mierda Nachin, eh, la puta mierda. Eh, me voy a quitar ya esto, voy a quedar el camiseta aquí ya. Sí, sí, no pasa nada. Yo te lo he dicho para meterte un poco de miedo. Esto ya es muy grande, tío. Bueno, no tenemos tan malos asientos, ¿no? Porque nos vemos de puta madre, tío. Eh, todo tío el opi, cómo se porta todo tío el opi, chaval. Crack de cracks, chaval, eh. Manga corta, 1 de marzo, representando. Vamos a mojanos. Resultado. Yo creo que mínimo 5-0. ¿Mínimo? Puede caer un 6-0. Hijo de puta, tío. 1-1, prórroga y penaltis. Vanes. ¿1-1? Eh, no, no. 5-1, gol de Carlos Castro por la Ilesporto. ¡Oh! Ahora arreglalo, eh. Claro. ¿Y por qué no está Merez? Es no 2-2. Yo soy secretor, me da la segunda cosa con ustedes. Ahora, ahora, ahora. Dímelo, cántamelo. ¿Cántamelo? ¿No me les canta, les alineaciones? No, no. Oh, puta, sonido de viento, chaval. ¿Cuánto queda con el 15, eh? Nada. Mira, 26, 4 minutos, tío. Pasa que es un par de más, tío, eh. Sí, eh. Hombre, mira todo eso. Y es por el mobile. Pero es que igual hay 60.000 ahora mismo aquí. No, no, no. Ahora mismo aquí, ahora mismo, no hay más de 40.000. Mira, la del Sporting Ponente la hay... Hombre, el Barça es de... 90, ¿no? No. ¡Madre que me parió! Madre mía, que se vienen arriba, chaval. A ver, ojo. Mira el bandereo, el chaval. Un moment d'apendancia, eh? Un moment d'apendancia i valors. Un moment d'apendancia i valors. La otra vez, un triparé. Tenimonos un gol. Balsan, balsan, balsan. Ahora sigue, ahora sigue. Ahora sigue. Jugados. ¡Qué retrasados! Madre mía, qué sentimiento, chaval. Madre de Dios. Se crece mucho. Se crece, ¿eh? El Buyer, chaval. Se viene arriba, chaval, el pavo. Estoy yo aquí con la camiseta del Sporting. Ahí está, ahí está, animando a tope, tío. Al del bombo, ahí, chaval. Estoy encima del del bombo del Barça, ¿eh? Real Sporting, equipo. Bueno, animados, vamos a atar, ¿eh? Eso está claro. ¡Vamos! ¡Vaya golín! ¡Mi caliza! ¡Mi cara! ¡Mi cara! O sea, Messi marca de cabeza de Barcelona. ¿Pues Suárez o Messi? ¿Pues Suárez? ¡Pues Suárez, para ti es increíble! Pensaba que había sido Messi. ¡Fue Messi, joder! ¡Fue Messi! ¡Fue Messi, chaval! Retrasado. Fue Messi, chaval, ganando con la cabeza el portero de dos metros. Y de vaselina, ¿eh? ¡Vaya gol, chaval! ¡Qué fácil, yeh! ¡Panal! ¡Panal! Toca remontar, chicos, no os preocupéis. Se remonta, remontada. Balador sin humildad y remontada. ¡1 de 6, eh! ¡1 de 6, dice el hijo puta de mi cago! ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Gol! ¡Hostia, chaval! ¡Díselo! ¡Castro, cabrón! ¡Díselo! Me hice otro día, nada. Pero, Carlos, o sea, vamos a ganar igual. No se me lo hayan metido. ¡Eh! 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 ¡El de Carlos Castro, eh! ¡El de Carlos Castro, eh! ¡El de Carlinos, eh! ¡Celébralo! ¡Celébralo ahora! ¡Celébralo ahora! ¡Gol! ¡Jajaja! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, chavales! ¡Re amontada! ¿Cómo oye? ¿Cómo era eso? ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo oye? ¡Re amontada es posible! ¡Es posible! ¡Oh! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Tío! ¡Ah! ¿El despeje qué, tío? ¡Ah! ¡Tío, tío! ¡Eh! ¡Fuera coñes! ¡Llego lazo! ¡Llego lazo, vale! ¡Porque la gatilla! ¡Pero, tío! ¡Tío! ¡He dicho 6-1! ¡He dicho 6-1! ¡Solo le faltan 3! ¡No es tan difícil! ¡No es tan difícil! ¡Pero, tío! ¡Tío! Sinceramente, sí despeje y es lamentable, tío! ¡El despeje! ¡Babin! 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 ¡Tira pa casa, Babin! ¡Para casa de Spursito, Babin! ¡Venga! ¡A tomar cervecines allí! ¡Venga! ¡Ah, no! ¡A tomar cervecines allí! 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 Pedía mano Burgui ahí, ¿eh? Vamos a grabar el córner, ¿eh? Primer córner del partido La Von Douglas, ex Se va a tirar al público, se va a tirar Mira qué córner Vaya peligro Mira el otro, venga ya, chaval Galil, yo no me jodas, tío Somos 14, chaval Ahí va Menos mal, chaval Vaya regalo de Lillo, ¿eh? ¿Qué bueno es este, chaval, tío? Sois 12, ¿eh? Sois 12 o 13, ¿eh? Con Douglas y el Lillo, ¿eh? No sé qué fue mejor Si el mejor, no sé qué fue mejor Si fue mejor, el saque de córner o el remate de cabeza, ¿oíste? ¿Eh? Díselo, papu Vais a grabar los cojones Que es normal, ¿eh? No es casualidad Que en tiempo de descanso Díselo 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 Espera, espera Que el Sporting está calentando ahora Está calentando el Sporting Ahora sí, amigo Que ahora estamos calentando Ahí, ojo, ¿eh? Esto en la puta vida lo vi Ya te lo digo Vaya gilipolle Pero bueno, mira lo que hay Ahí viene el Pichu Dale, Pichu Dale, Pichu Juego Pichu Me cago en la puta máquina Porterazo, chaval Porterazo de la hostia Qué fácil de criticar al Pichu Qué fácil de criticar al Pichu, amigo Qué fácil, tío Y es muy fácil de criticar al Pichu, tío Hostia, hubo cambios, tío Entró Víctor Rodríguez Madre mía, chaval Qué asco, tío Hostia, tío Mira pa' ahí, ¿eh? Sí Pero la asistencia La asistencia, por favor Que la pongan a Babin Vale Que la pongan al negro Al tres del Sporting Que pongan la asistencia, ¿vale? Madre mía, Babin Qué central estás hecho, hijo Enorme De alto Porque otra cosa Vaya banda, chaval Los lloros Los lloros, tío No, los lloros no A tomar por culo, Babin, chaval Dos goles Culpa de Babin, chaval Vamos 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 Reamuntada It's possible Luis Enrique Luis Enrique Ojo, ¿eh? La gente cantando ya no es Enrique a tope, ¿eh? Luis Enrique No hay pitos, tío ¿Qué tal no es pitos? ¿Qué decías tú? No hay pitos, tío Si ganas no, pitos, ¿no? No hay pocos Pero no hay pocos No hay pocos, pero no hay pocos Pero no hay pocos, tío ¡Oh! ¡Eh! ¡Qué puto! ¡Panal! No, por fuera, tío Tengo replay Tengo replay, eh Que lo grabé, eh Dejen de dar putos palos Crágame que te dan putos palos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Caminale! ¡Eh! A verlas, a verlas el penalti ¡Fuera, oh! Ahí va, eh Mira qué faltita, eh, papu Mira qué faltita, eh, papu Mira qué faltita, eh Me cago en la puta Esto le pone nerviosa, tío No joda Que te pone nervioso ¿Por qué no? Porque Y ese Esto debes poner nervioso Y es 0% sincronía, eh Que va, va, Messi fijo No, Neymar Messi ¡Oh! ¡Oh! ¡La Virgen! ¡La Virgen! Chaba que se iba a tomar por culo Eh, parecía, eh Pero bajó un picado, chaval Eh, dio en el pico, chaval Eh Eh En el puto pico, eh ¡Exi! 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 ¿Cómo gritáis a Messi aquí, eh? Hombre, Dios Joder ¡Joder! Dios, Messi No es Messi Dios, Messi Joder, chaval No se le quiera a nuestro jugador estrella No se le pita, no se le pita a nuestro jugador No va por el Madrid, eh Va por el Cuenca B ¡Jajajaja! 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 ¡Hostia, tío! Eh Vaya Eh Y no la grabé, dije yo Va, desde ahí no tirará Vaya soba, chaval Luego me digan que no soy de fútbol, he dicho 6-1 Eh, calma, eh, que da uno, una más Solo voy a decir una cosa Lamentable Jajajaja Jajajaja Vaya de lo que hay Somos mejores, tío De lo que hay ¡Qué cabrones, chaval! Y yo, mientras tanto, viendo cómo indose ni cinco al Sporting, ¿oíste? Esta peña no está viendo el partido, no está abajo, ¿eh? No, tantos mirando para arriba, tío, mira. No están viendo el partido, y es verdad, chaval. Tanto la grada de abajo, mirando para arriba, tío. Y marca el sexto, tío. Y marca el sexto, tío. Hay que ser, ¿eh? He adivinado que me metía del Sporting Castro en seis goles. Espera, que te voy a poner el séptimo antes de que pites, tío. Ya verás. Jodas. Ahí va. Adiós. Acabó. Parcés. Cuidado. Parcés. Parcés. Acabó. Y encabó. Arrame. Y encabó. Me has quedado a gusto, ¿eh? Pues nada, iba a decir la manita, pero no, es que fueron seis. Seis que nos cayeron aquí. Te lo gozaste, ¿eh? Sporting todo y un tío guerra, ¿eh? Sí, sí, sí. Guerra, sí, guerra, tío. Decid que guerra. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, tíos. No os voy a subir más cosas de aquí ya. Ya macho caliente, pasturias de Nou Camp. Espero que os haya molado. No, no, no. Nah, si se venía a venir, joder. A ver, ¿qué vas a hacer, tío, el Barça, tío? Y es lo que hay. Y es lo que hay, man. Y es muy fácil meter volada de Sporting. Y es muy fácil. Viva Babi. Bueno, eso va al postpartido. Que si ya lo grabo después tranquilamente desahogándome. Lo grabamos a salir dos juntos. Claro, lo grabamos luego. Así que lo tendréis abajo. Y los canales de estos. Espero que os haya molado el vlog del... Nou Camp Valor's Humildad. Y nada, nada. A otra cosa, Mariposa. Sí.